si la igualdad de resultados es embeleco embeleco peligroso voy a explicarte lo con plastilina jefe hay dos formas de concebir la igualdad 1 la igualdad del resultado 2 la igualdad de las reglas imagina que se trata de un partido de fútbol debes admitir que los jugadores son diferentes en edad talento preparación física experiencia etcétera dadas unas reglas del juego esas variables determinan el resultado que no se puede conocer con certeza de antemano es evidente que si se quiere garantizar la igualdad del resultado el empate es necesario aplicar arbitrariamente las reglas de juego de tal suerte que el equipo compuesto por los mejores jugadores no pueda nunca ganar es decir la igualdad de resultados sólo se garantiza con reglas desiguales para los participantes en el juego claramente esto es injusto lo mismo ocurre en la vida social para un liberal la única igualdad admisible es la igualdad ante la ley las personas están diferentemente dotadas y difieren también en propensiones y gustos dadas esas diferencias la igualdad ante la ley las reglas del juego social conduce a desigualdad de resultados para garantizar igualdad de resultados hay que aplicar la ley de forma desigual a las personas esto es para un liberal la injusticia siguiendo a obes el estado es un mal necesario y se instituye para evitar males mayores el caos la anarquía la guerra civil permanente el primer deber del estado es establecer normas de conducta de carácter general es decir iguales para todas las personas y velar por su cumplimiento esa es la justicia para los socialistas como tú la igualdad ante la ley es injusta porque las gentes hacen uso diferente de su libertad y la aprovechan en diverso grado de ahí tu idea de la economía de los derechos opuesta a la economía de mercado la cual implica un crecimiento cada vez mayor del tamaño del estado es decir un estado cada vez más difícil de controlar un estado cada vez con más poder sobre la vida de las personas un estado cada vez más tiránico por eso jefe la búsqueda de la verdad de resultados no conduce a la justicia sino a la tiranía